En tu heladera hay un mundo mágico. Se acerca el brunch, tenemos que estar listos. Pechuguita de sobra, hoy te convertís en sándwich. Jamón y queso. ¡Listos! Lechuga, te quiero bien fresca. Toma los cherries, bajen las papas. Quieto, quieto que ahí viene, ahí viene. Mayonesa Natura, siempre en todo.